¡Hola! ¡Este es un pastel muy bonito! ¡Wow! ¿Vamos a apagar las velas? ¿Sí? ¡Uh! ¿Por qué no se apagan? ¡Oh! ¡Hey! ¡Tengo una idea! ¡Los vamos a soplar! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Voy a tomar una de estas y una de estas también. ¡Wow! ¿Y esta de qué es? ¡Wow! ¡Creo que van a morir! ¡Adiós! ¡Wow! ¡La encontré! ¡Oh! ¡Este es el guante de Thanos! ¡Lo conoces! ¡Oh! ¡Wow! ¡Soy muy fuerte ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Voy contigo! ¡Oye! ¡No, viejo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Mmm! ¡Un rico baño de burbujas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oye! ¡Devuélveme mi calzoncillo! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Vamos a tocar un poco de música! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Uno, dos! ¡Oh, wow! ¡Oh, qué es esto! ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡A ver qué hay detrás de la cortina número uno! ¡Hola! ¡Un poco de Coca-Cola! ¡Muy bien! ¡Ahora unos mentos! ¡Y ahora verán cómo me voy a poner! ¿Pero qué sucede? Voy a colocar esto aquí adentro y esto también. Y esto también, pequeña hoja. Un poco de agua. ¡Me encanta porque a mí me gusta mucho! ¡Oh, cien dólares! ¡Soy rico! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Pero qué calor está haciendo! ¡Oh, gracias! ¡Una Coca-Cola! ¡No, no le llegues! ¡Perfete, no le llegues! ¡Uf! ¿Pero qué es esto? ¡Deja de arrojarme esta estupidez, idiota! ¡Vamos! Bueno, pero... ¡Es algo divertido! ¡Sí! ¡Vamos a romper esta mierda! ¡Uf! ¡Uf! ¡Adiós! ¡Está delicioso! ¡Y ahora soy muy fuerte! ¡Bueno, no tan fuerte! ¡Pero sé qué podemos hacer! ¡Un poco de esto! ¡Y así creceremos mucho! ¡Y ahora! ¡Ahora explotor! ¡Hu-hu-hu-hu-hu! ¡Ooooh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!